Viene aquí al Banco de la República, pues por un lado a despedirme de la Junta con la que he venido trabajando durante muchísimo tiempo, no solamente como presidente, sino también hace ya 18 años como ministro de Hacienda, hicimos un recuento de todo lo que hemos hecho durante todos estos años, cómo en el Ministerio de Hacienda nos tocó confrontar tal vez la peor crisis económica que ha sufrido este país en los últimos 100 años, pero esa coordinación entre la Junta del Banco de la República y el gobierno, en ese entonces el Ministerio de Hacienda, nos permitió salir de esa crisis con un costo relativamente menor al costo que le tocó pagar al resto de los países que sufrieron una crisis similar a la colombiana. En esa época pusimos en marcha unas políticas que hoy están dando unos resultados muy importantes. Pusimos en marcha la política de inflación objetivo, que nos permitió bajar a un dígito y a una cifra muy reducida la inflación. Recuerdo que a comienzos del siglo la inflación rondaba por el 20 por ciento, 18 por ciento y eso logramos quebrarle el espinazo a la inflación. Recuerdo que en esa época también hicimos una serie de reformas del sector financiero que le ha permitido al sector financiero desde ese entonces irse fortaleciendo y sobrevivir sin mayores costos, por ejemplo, a la crisis que vivió el mundo en el año 2008 o 2009. Pero tal vez lo más importante es ese espíritu de mantener una buena coordinación entre la política monetaria que maneja el Banco de la República y la política fiscal que maneja el gobierno. Cuando esas dos políticas se coordinan, se complementan, los resultados se ven. Y eso es lo que afortunadamente le ha pasado a Colombia hace mucho tiempo y que espero siga pasando hacia el futuro. Hoy Colombia sigue siendo reconocida por los mercados internacionales, por los analistas, por su buen manejo macroeconómico, por la responsabilidad con que se ha venido manejando las crisis como nos sucedió recientemente con la baja del precio del petróleo. El país sufrió un choque externo que no ha sufrido desde la época de la gran depresión de los años 30. Y combinando la política monetaria con la política fiscal, logramos salir de esa crisis manteniendo el crecimiento, cosas que no pudieron hacer la mayoría de los otros países de América Latina, por ejemplo, y sobre todo mantener los indicadores sociales y los indicadores que para nosotros eran más importantes en términos positivos. Esa coordinación, repito, entre el Banco de la República, el gobierno, entre la política monetaria y la política fiscal, ha sido uno de los factores de éxito en el manejo económico de Colombia. Y estamos en este momento en una situación muy positiva. Los indicadores y los resultados de los últimos días, las últimas semanas, indican cómo la economía está en alza y que va en camino ascendente, manteniendo la inflación controlada, que eso es lo importante, es el primer objetivo del banco, es mantener la inflación controlada, que además mucha gente no se da cuenta lo importante que es mantener una inflación controlada para efectos de tener unos buenos indicadores sociales. Cuando la inflación sube, lo que más sufre es el indicador de la lucha, por ejemplo, contra la pobreza. Por eso, mantener el valor adquisitivo del salario, mantener la inflación controlada es tan importante. La tenemos controlada después de haber sufrido un alza producto de la devaluación que produjo la baja del precio del petróleo y las expectativas para este año, para el año entrante, son muy positivas en ese sentido, que la inflación se va a mantener en el rango meta que se estableció. Pero otros indicadores muy positivos, la industria creció en mayo el 2.9, el comercio creció en mayo el 5.9, la demanda de energía, que siempre ha sido un indicador que en cierta forma anticipa la actividad económica. Esa cifra de demanda de energía creció para el mes de junio 3.9. Las importaciones y exportaciones, hoy vimos cómo se viene reduciendo el déficit de la balanza comercial, que ha tenido una repercusión muy positiva en la balanza de pagos. Uno de los indicadores que más se nos desajustó cuando tuvimos la baja del precio del petróleo fue precisamente el déficit de la balanza de pagos, que llegó a tener un déficit de 7.3. Eso era lo que más estaba inquietando, o unos indicadores que más estaban inquietando a la comunidad internacional. Eso ya se ha venido reduciendo a unos porcentajes totalmente manejables, y la expectativa para finales de este año es que ese déficit esté alrededor del 2.8%. Estamos viendo además algo muy importante, la confianza, la confianza que tanto hemos querido mantener, que sufrió tanto con la baja del precio del petróleo y con muchos otros factores. Ya esa confianza se ha venido recuperando a tal punto que el índice que se publicó hace un par de días nos indica que el nivel de confianza del consumidor está en los niveles que estaba antes de la crisis, antes de la baja del precio del petróleo. La inversión privada, que es también un indicador de esa confianza, un resultado de una mayor confianza, se ha aumentado en lo que ha ocurrido el año 18% por encima de lo que se había aumentado en el mismo periodo del año anterior. Otro indicador que ya es de más largo plazo, que es importante resaltar, porque ese es un indicador de la fortaleza de la economía colombiana y la fortaleza de la economía que le vamos a entregar al próximo gobierno, es la prima de riesgo que los países cobran a cualquier país para invertir en sus bonos. Esa prima de riesgo la hemos venido bajando, ese es tal vez uno de los indicadores más disientes de la mayor fortaleza de la economía frente a lo que teníamos hace ocho años. Hace ocho años, cuando emitíamos bonos, la tasa era alrededor del 8%, 7.6%, rondaba por esos porcentajes. Hoy la tasa está por el 4% o menos. Inclusive hicimos una emisión de bonos que fue a una tasa inferior al 3%. Eso es la mejor prueba de cómo la economía colombiana hoy, sin duda alguna, es más fuerte, es más sólida de la que teníamos hace ocho años. Entre otras cosas, mantuvimos, no solamente mantuvimos, obtuvimos y mantuvimos el grado de inversión, que es también uno de los indicadores más importantes que tiene un efecto en el acceso al crédito. Y todo esto ha sido posible por esta coordinación tan bien manejada entre la política monetaria, Banco de República y el gobierno, el Ministerio de Hacienda. Inclusive las perspectivas de crecimiento se han venido mejorando cada vez más. Para este año hay casi que una unanimidad entre lo que dice el Banco de República, entre lo que dicen los organismos internacionales, que este año la economía puede crecer el 2.7. Yo sigo sosteniendo, yo soy un optimista nato, que el crecimiento puede llegar este año a ser cercano más bien al 3%. Y para el año entrante, que es muy importante porque siempre los pronósticos generan acciones de una u otra dirección, para el año entrante estamos viendo cómo los organismos internacionales y todos los analistas están revisando sus perspectivas de crecimiento hacia arriba. El Banco de la República tiene un cálculo, una cifra de 3.7%. Algo más optimista de la que tenía el Ministerio de Hacienda, yo le dije al Ministro de Hacienda cuando se presentaron esas cifras, yo no creo ni en la una ni en la otra, yo creo que la economía del año entrante, viendo los factores, viendo el precio del petróleo y todo lo que está sucediendo, puede llegar a ser del 4%. Pero si nos quedamos con la del Banco 3.7%, de todas formas es un aumento muy significativo. Y una muy buena noticia, que me ha llegado en las últimas horas es que el Fondo Monetario está haciendo sus revisiones sobre la situación económica del mundo y las perspectivas de crecimiento de las diferentes regiones del mundo. Para América Latina, tengo entendido, la información que me dieron es que para América Latina va a hacer una revisión hacia abajo, o sea, en lugar de crecer más, América Latina va a crecer menos. Pero en el caso colombiano, el cálculo preliminar es que va a revisar hacia arriba el crecimiento de Colombia para el año entrante. Eso va muy en consonancia con lo que ha dicho el Banco de República y eso es una muy buena noticia para los colombianos y para nuestra economía. Y, por último, y para reforzar todo ese buen momento de la economía colombiana, me complace mucho anunciar que para suplir la vacancia que dejó Adolfo Meisel, quien está ahora de rector en la Universidad del Norte, he decidido designar a Carolina Soto como nueva directora del Banco de la República. Carolina Soto, pues ha sido una extraordinaria compañera de trabajo durante todos estos años, pero tiene sobre todo una amplísima experiencia, todas las credenciales para ser una muy buena directora del banco. Está en este momento como alta consejera para el sector público y privado, al lado mío en el Palacio, fue viceministra de Hacienda, fue directora de Presupuesto, fue vicepresidenta ejecutiva de Fasecolda, o sea, ha tenido una experiencia real en el sector financiero, fue economista de la CAF, aquí en Colombia como economista país se llama esa posición, fue directora de inversiones del Departamento Nacional de Planación, y además ha sido investigadora de FEDESARROYO. Y me complace muchísimo que sea otra mujer, la nueva directora del Banco de la República, tengo el inmenso placer, honor de ser el único presidente en la historia de Colombia, y creo que esto a nivel mundial también tiene alguna importancia, de haber nombrado dos mujeres en la Junta del Banco de la República, María Fernanda Mayhuesca y Carolina Soto, o sea, que la cuota de la mujer en la Junta del Banco de la República la dejamos en el 40%, dos de los cinco directores, y dos mujeres que han tenido una gran experiencia y que le van a hacer un inmenso aporte al país. No quiero menospreciar a los hombres, por supuesto, pero creo que eso es algo también novedoso e importante para la Junta del Banco, para el país. Le deseamos a Carolina el mejor de los éxitos, sé que lo tendrá, y pasa a ser un gran refuerzo a esta gran Junta que está obteniendo tan buenos resultados. Yo me despedí de la Junta diciéndoles, mantengan el curso, esto en el gobierno, pero sobre todo en una Junta como la del Banco de la República o en cualquier Junta, el Banco Central, tiene que mantener uno de los objetivos muy claros y mantener el curso, mantener el rumbo para lograr esos objetivos como lo ha hecho el banco en estos últimos 20 años. Me consta porque he trabajado con el banco muy de cerca y ese es uno de los grandes activos que tiene la economía colombiana, que tenemos todos los colombianos, es un activo que hay que mantener. La independencia del banco es algo fundamental, no interferir en sus decisiones, hacerles insinuaciones respetuosas, como siempre se las hice. Algunas veces me escuchaban, otras no, pero lo importante es tener un rumbo muy claro, el banco lo tiene, de manera que Carolina ayude a que ese rumbo se mantenga y a todos, pues muchas gracias por todo este trabajo que han hecho tan productivo en estos últimos ocho años. Muchas gracias. Gracias.